Con diferentes tipos de bailes y de una forma inusual, las diferentes agrupaciones que se dedican a la danza se manifestaron en la Vía España. Durante casi un año no han tenido ingresos económicos, ya que su trabajo depende de la celebración de diversas actividades artísticas y eventos especiales. Además de pedir un apoyo, quieren ser escuchados por las autoridades, pues no tienen cómo sustentar su hogar ni hacerle frente a sus responsabilidades financieras. Estos no son problemas que vienen de ahora. La pandemia solamente arrojó los grandes males que ya existían en el sector cultural de nuestro país. Nosotros no queremos parche, nosotros queremos soluciones reales y tampoco queremos depender únicamente del ecosistema del Estado para poder hacer nuestro trabajo. También queremos que haya una discusión, un diálogo que hable de otros mecanismos, otros ecosistemas para que el artista panameño produzca nuevos regímenes fiscales. Para este grupo lo más preocupante es que se encuentran en el último bloque de reapertura. Muchas academias de danza se han visto en la obligación de cerrar sus puertas de forma definitiva. Personas que trabajan individualmente, hasta empresas que han tenido que cerrar escuelas de danza, las empresas de entretenimiento y sobre todo el factor de las personas que trabajamos como educadores en el área de la danza. Ha sido pérdida de arriba de 30 mil dólares por persona. ¿Se han reunido ya con las autoridades, el Ministerio de Cultura, por ejemplo? ¿Qué se les ha indicado? Bueno, hemos estado esperando una respuesta concreta por parte de ellos, porque todavía no se ha visualizado algo específico ni concreto con respecto a todas nuestras peticiones. Varias de estas organizaciones gremiales hacen un llamado a los Ministerios de Cultura, Comercio e Industria, Salud y a la Alcaldía de Panamá para que busquen otras alternativas para reactivar las actividades, aunque sea con presentaciones al aire libre. Jocelyn Mosquera, TVN Noticias.